Doña Alejandra de República Dominicana, oiga Pastor Orlando, usted es de su tierra, cuando uno da un diezmo para hacer un trabajo en la iglesia, ¿el pastor no debe de tomarlo para otras cosas? ¿Sí o no? Hay que tener cuidado acá, a simple vista, si en una iglesia, yo hago, en mi iglesia, yo hago una recolección y específicamente digo que esto es para enviar a nuestra iglesia en República Dominicana, pues obviamente los miembros que dan sus ofrendas, aquí yo estoy cuestionando la palabra diezmo porque el diezmo específicamente tiene un objetivo que es el sostenimiento de la visión de la iglesia, incluye salarios pastorales, etcétera, etcétera. Entonces, quiero cambiar la palabra de diezmo, ofrenda, ofrendas designadas, es un término que se utiliza, es designada para el misionero, o es designada para comprar asientos nuevos, un equipo de la iglesia. Entonces, una ofrenda designada, pues entendemos que en el honor que hay, pues esa ofrenda se utiliza así. Pero yo quiero tener cuidado y advertir a los miembros, tomar posiciones que quizás no les corresponden en términos de estar, como si fuese un llamado, estar merodeando o vigilando o demandando cosas, porque al final le cuentas, la iglesia que está organizada tiene una visión, tiene un sistema, y a mí me gusta que cuando yo doy, si yo le doy una ofrenda a Enlace, para un ejemplo, Enlace dice vamos a utilizar esta ofrenda, yo la suelto. Si Don Jonás o la iglesia o el pastor, el Señor le habla y hay distribución, redistribución, y se ajusta a las cosas, es del Señor y es para la obra. Mi punto es que eso es responsabilidad de la iglesia. Ok, queremos dar la bienvenida al pastor Delgado, que está allá desde Miami, se une al programa en este momento. Qué bueno tenerlo, pastor. Lindo para mí. Esta pregunta, si usted recibe una, bueno, sí, y hay que hacer una diferencia entre diezmos y ofrendas, porque no creo que alguien pida diezmos con un propósito específico, ¿verdad? Puede ser que sí, no sé, pero si alguien da una ofrenda porque van a cambiar el techo de la iglesia, y entonces alguien da mil dólares para cambiar el techo de la iglesia, y varios dieron, ¿verdad? Entonces, ¿pasó alguna otra situación o, no sé, pasó algo y hubo que tomar esos fondos para otra cosa? ¿Está mal eso? Claro, es interesante esto porque, ¿me escuchan bien? Sí, señor, perfectamente. Perfectamente, perfectamente. Porque claramente nosotros no podemos asignar los diezmos porque los diezmos no son nuestros para asignarnos. Los diezmos son de Dios. Y aunque allá en los cielos lo reciba Cristo, aquí lo reciben hombres mortales, ¿y quién va a recibirlo mortalmente aquí? La persona que Dios tiene encargada de la iglesia o de esa organización para que resuelva las necesidades. Así que cuando yo doy mi diezmo yo no puedo asignarlo, tengo que darlo y se acabó. Ahora la ofrenda sí la puedo asignar. El punto de lo que tú dijiste es importante. Yo puedo asignar la ofrenda para que se arregle el techo. Quiero decirte, aquí en este país, Estados Unidos, por ley, tengo un grave problema. Si alguien asigna una ofrenda para algo y yo la tomo para otra cosa, puedo tener un problema serio legalmente. Ahora bien, si me dan para poner el techo y me van a cortar la luz la semana que viene, tengo un problema. Yo creo que eso se puede arreglar hablándole al pueblo y diciéndole, ustedes dieron tanto para esto. Pero es que si yo no pago la luz y arreglo el techo que lo van a empezar a arreglar, la semana que viene no hay luz, no hay micrófono, no hay sonido. Así que yo creo que la gente comprende, pero hay que dejarle saber al pueblo dónde voy a redirigir lo que ellos han dado una vez para algo específico. Aquí nos pasó, tal vez por el ordenado en este país y el tema del IRS aquí, la cuestión de Hacienda. Ahora, resulta que habíamos dado alguna ofrenda para algo, Juanita y yo, después nos llega una carta que aquel proyecto no se iba a realizar y que si queríamos que nos devolvieran el dinero o si queríamos, o si estábamos de acuerdo que el ministerio lo usara en cualquier otra cosa. Y ahí, pues uno contestó, pueden usarlo en cualquier otra cosa, está bien. Pero, verdad, aquí bien dice el hermano Delgado, es muy complicado pedir para algo, destinar una ofrenda y no hacer uso de la ofrenda para eso. ¿Cómo funciona eso, Pastor Otoniel? Normalidad, como la que dice Jonás, porque eso que dice Jonás, hay un grupo de pastores y de ministerios que se organizan de esa manera y creo que sobre todo, aparte de que la ley no los pueda exigir Roger y todo el equipo que está allí, creo que es algo de confianza. Una de las cosas más difíciles de un pastor ganarse de su membresía es la confianza con la administración de las finanzas. Yo creo que primero se convierte el corazón y toma un buen tiempo lo que se convierte el bolsillo de una persona y la gente comienza a dar en un momento dado porque sienten confianza en que el pastor habla claro, hace las cosas claras, tiene las cosas en orden y me parece que ese aspecto, estoy seguro que Jonás se sintió súper bien en saber que esta es una organización bien administrada, honesta, transparente, abierta, te deja saber, esto fue lo que ocurrió, esto fue lo que sucedió y eso pues da una confianza de cuando uno da una ofrenda, mira, se está usando en el lugar correcto. Un detalle bien interesante y quizás nos movemos a otra pregunta, pero es el hecho de que sí, a mí me da mucha tristeza los lugares donde la gente levanta ofrenda, levanta ofrenda, levanta ofrenda y nunca se ve ningún resultado. Nunca tuve ningún resultado. A diferencia de los ministerios que estamos aquí presentes, si usted va a Miami, usted ve un edificio, usted ve una propiedad bonita, usted ve una plataforma con excelencia, usted ve un servicio allí en la iglesia, si usted va a la iglesia del Pastor Delgado, no creo que usted pueda cuestionar dónde se está invirtiendo el dinero porque usted ve lo que se hace, la misión, todo el trabajo, lo mismo en Puerto Rico, lo mismo en enlaces, cuando usted mira todas las llamadas, cuando usted mira toda la cantidad de personas que se conectan y hago esa aclaración porque a veces es bien interesante que lamentablemente, se me fue aquí la luz, disculpe, lámeme, tengo que pagar la luz de Alberto Delgado. Ahí está, la ofrenda la puedo usar para la luz, Pastor. Tengo que pagar la luz. Pero creo que se tienen que traer, dar los resultados y que la gente debe ver lo que está pasando para que puedan realmente sentir confianza en el lugar en el que dan. Así que esa es mi respuesta. Yo diría que por principio estamos de acuerdo. Muy bien. Y quiero dar un ejemplo de la Biblia. Juan Carlos, ¿cuánto me va a la ofrenda? Un ejemplo de la Biblia. ¿Se acuerdan? El pan de la proposición solo lo podían comer los sacerdotes, pero hubo una necesidad, David llegó y Aviatar le dio esos panes y los comió. O sea, utilizó algo que no había sido hecho para eso, pero por una necesidad se recurrió a ello. Yo creo que igual, uno, hay cosas que están destinadas para un fin, pero en caso de una emergencia, pues debemos de tomar de lo que haya. Y ahí, lo que dijo el Pastor Otonio me parece que es fundamental. La gente debe tener confianza en el Pastor. Salvo que sea ilegal. Salvo que sea ilegal. No, aquí también es inmoral. La malversación es un delito en todas partes. No, 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 no. Aquí es un delito, malversar los fondos. No, 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 no. No, 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 aunque haya emergencia. Si usted pide para algo y lo usa para otra cosa, o por emergencia que sea, aquí tiene que pedir. Pero el diezmo no se pide para algo, ese es el asunto. No, 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 diezmo. Ese fue el cambio que hicieron en la pregunta. Claro, hablando de ofrenda. Lo que pasa es que hay iglesias que piden diezmos y ofrendas para el sostenimiento del ministerio. Sí, general, como hacemos nosotros. Hacen algo como general, no tienen proyectos específicos. Ya que estás viendo este video, déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de una manera súper sencilla, con solo dale clic en el botón de suscribir. Así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida. ¡Gracias!